Tenemos que hacer del próximo gobierno del Estado algo útil para Veracruz. Tenemos que hacer del próximo gobierno de Veracruz un facilitador de la vida diaria de las veracruzanas y de los veracruzanos. De nada le va a servir a este Estado que se entienda bien tener un gobierno si no es competente y efectivo. Veracruz ya pagó el precio de la improvisación. Veracruz ya pagó el costo de gobiernos que no tienen la preparación para que el próximo gobierno va a promover las grandes inversiones que le den a este Estado la posibilidad de ser más productivo y de ser más competitivo. Pero le va a dar a este Estado también al mismo tiempo la oportunidad de vivir mejor. Para que la gente viva sin miedo. Sin miedo las mujeres de ser ultrajadas o violentadas o acosadas. Sin miedo nuestros jóvenes de salir a divertirse. Sin miedo la familia en breve alcanzaré con el apoyo de ustedes la candidatura del Frente Opositor para después en medio de este entusiasmo y de esta energía ganar el gobierno del Estado y ponerlo al servicio de Veracruz. ganar el gobierno de Veracruz y ponernos al servicio de la gente para que en ese esfuerzo de la gente podamos hacer que la verdad describir las mejores páginas de nuestro futuro. A ganar la elección, a ganar Veracruz y a ganar el control de nuestra vida. Muchas gracias a todos. Un gusto poderos ayudar.